Continuamos nuestro tutorial de Unity añadiendo algo de código propio a un GameObject en la escena, es decir, vamos a crear un componente que afectará de alguna forma al objeto al que se le asigne. Partiremos de nuestro cubo habitual que ya sabemos que de por sí no hace mucho y de hecho si damos a play lo único que hace es quedarse donde está en la escena y para hacerlo más interesante crearemos un componente llamado MovementComponent con mayúscula puesto que es el nombre de la clase. Al hacer doble clic sobre él abriremos el editor, MonoBehavior, que recordamos ya crea la función Start para inicialización y Update para darle un comportamiento a lo largo del tiempo. Ya que nuestra clase hereda de MonoBehavior tendremos acceso a una serie de componentes, de variables y de funciones que nos permitirá modificar el estado del objeto. Por ejemplo el componente transform que como hemos visto anteriormente forma parte de todo GameObject en la escena, a través del cual precisamente podemos cambiar la rotación, la posición y la escala del objeto en la escena. Transform efectivamente tiene distintas versiones de Rotate que es la función que nos permite rotar el objeto según lo que queramos hacer. Por ejemplo podemos pasar un vector 3 con los tres ángulos o podemos dar un eje sobre el que rotar, especificar el espacio en el que queremos rotar si es el local o es el espacio global. Funciones que son más o menos complejas pero que resultarán útiles según lo que queramos hacer. Vamos a empezar por una de las más sencillas que consiste simplemente en darle los grados que queremos que rote en cada uno de los ejes x y z. Puesto que queremos que rote sobre sí mismo rotará 0 grados en x, 25 grados en el eje y multiplicado por algo llamado time delta time, ahora veremos qué es, y 0 grados en el eje z. Time delta time lo que contiene es el tiempo que ha pasado desde el frame anterior. ¿Para qué sirve entonces multiplicarlo por los grados que queremos rotar? Bien, dependiendo de la potencia de cada ordenador el update se ejecutará a una frecuencia u otra. Si queremos que nuestros objetos se muevan a la misma velocidad en cualquier ordenador sin importar su potencia multiplicando por time delta time conseguimos una frecuencia constante independiente de la potencia del equipo. Al pulsar play vemos que efectivamente gira sobre sí mismo a 25 grados por segundo. Una de las características que hacen de Unity una herramienta tan potente para desarrollar es que podemos cambiar valores de variables en tiempo de ejecución. Para ello vamos a crear la variable pública rotationSpeed que al ser pública aparecerá en el inspector para poder modificarla. como por defecto se inicializa a cero el cubo no rota pero en tiempo de ejecución podemos cambiar su valor y ver cómo el cubo empieza a girar a la velocidad que especificamos. Esta característica de Unity permite balancear juegos de forma muy rápida pudiendo probar distintos valores para determinadas variables hasta que encontremos aquel que nos gusta más dependiendo por supuesto del comportamiento que queramos dar al objeto. Vamos a hacer otra modificación del objeto en este caso cambiaremos su posición pero vamos a inicializarlo al centro del mundo para asegurarnos que el objeto está donde queremos que esté cuando comience ya que la posición en la que está cuando se crea depende de donde estuviese la cámara en aquel momento. En la función start asignamos la posición 0 0 0 al transform.position y efectivamente al darle a play el objeto se coloca en dicha posición. Dentro de update lo que vamos a añadir es algo de código para que el objeto se mueva siguiendo una trayectoria circular. Para ello volvemos a acceder a transform dentro de transform.position y especificamos el punto al que queremos moverlo. Con un new vector3 utilizando cosenos y senos movemos al objeto en una trayectoria circular, en el plano xy. al pulsar play efectivamente el cubo comienza a moverse en círculos, aquí está, dentro del plano xy. Igual que antes podíamos cambiar la velocidad de giro en el inspector vamos a añadir ahora una variable pública, radios, que afectará al radio del círculo en el que se mueve el objeto. Hay que tener en cuenta que los valores de las variables que cambiemos en tiempo de ejecución volverán a su valor original al parar la ejecución. Por lo tanto si queremos que dichos valores se mantengan habrá que especificarlos mientras estemos en modo edición. Vamos a asignar por lo tanto una rotación por defecto de 25 grados por segundo y un radio de 1. Veamos cómo efectivamente podemos cambiar estos valores mientras estamos en ejecución y al parar la ejecución los valores sean los que fueran vuelven al valor que tenían cuando estábamos en modo edición. Finalmente vemos que también podemos afectar a la escala accediendo a local scale dentro de transform, de nuevo con un vector 3 para especificar la escala en cada uno de los ejes. Vector 3 dispone ya de una serie de constantes como 1 o 0, que nos permite directamente acceder a los vectores 0, 0, 0 o 1, 1, 1, 1, que resulta especialmente útil cuando queremos hacer operaciones a todos los ejes a la vez. En este caso vamos a hacer que crezca y decrezca utilizando de nuevo seno y coseno. Aunque el efecto es que parece que se aleja, no se está alejando, el cubo sigue moviéndose en el eje x y pero está cambiando su tamaño como vemos en el inspector. Vamos a hacer que la función que cambia la escala no tenga un mínimo tan pequeño, 0, 25 como era antes, sino 2, para que el cubo no desaparezca. Aumentamos la velocidad, cambiamos el radio. Y hasta aquí llegamos en este vídeo. Les animamos a hacer sus propias pruebas, por ejemplo un movimiento armónico entre dos puntos y a exponer distintas variables en el inspector para jugar a cambiarle su valor y a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.